Bueno pues ahora estamos en otra zona de Los Cabos, una zona como de antros, acá vemos el Cabo Chotz, más adelante vemos acá Mandala, vemos el Sr. Frogs y vemos allá más adelante Hard Rock Café. Acá de este lado vemos uno que tiene ahí un carro incrustado en la ventana, parece que está cerrado, no sé, Hard Rock Café también, pero no se ve movimiento, la Bamba, el Starbucks, para los que les gusta comprarse su café para Facebook, ya saben por qué lo digo, verdad, que les gusta tomarle la foto al vaso, Cabo Land, acá de más cerca vemos este Sweet Brew, Sr. Frogs, Aquí a un lado del Sr. Frogs está uno que se llama Pink Bar y aquí el Hard Rock Café, allá otro que se llama Cabo y pues Adventures, Ahí díganos cuál es su favorito, si ya le ha tocado venir a conocer Los Cabos, díganos cuál es su favorito y por qué, ahí es en sus comentarios, que está Cabo Land, una tienda de artesanías de ropa, y bueno pues parece ser que esta es la zona de Los Antros, ahí en sus comentarios también, díganos cuál es la mejor zona para antros aquí en Los Cabos, porque pues apenas estamos sobre esta acera, donde vemos este tipo de establecimientos, desde Cabo San Lucas, a través de Turismo México.